Antena 3 emitirá el capítulo 30 este domingo, mi hija, la novela turca que se robó el corazón de los españoles, está por llegar a su fin. La historia de Oiku Iremir que emite Antena 3 terminará en los próximos días. Los espectadores no se pueden despegar de la pantalla debido a que en los últimos capítulos ocurren sucesos determinantes. Este domingo Antena 3 emitirá el episodio número 30 en el que sucede un momento de muchísima tensión y nerviosismo. Demir, Uğur y Cemal quedan en estado de shock cuando regresan a la casa y se dan cuenta de que Kandan, Sebi y Yoiku fueron secuestradas. Minutos después, el protagonista de Mi hija recibe una llamada amenazante. El secuestrador le ofrece la vida de las tres mujeres a cambio de la de él que hará Demir. ¿Arriesgará su vida? Kisim que en España llegó como Mi hija, finalizará en las próximas semanas pero aún no se conoce una fecha exacta ya que depende de cómo emitirá Antena 3. La cadena de televisión optó por transmitir casi toda la serie dividiendo los capítulos en dos partes, una gran forma de alargar la historia y mantener el rating. Pero hace unas semanas volvió al formato simple y emitió capítulos enteros. Si decide continuar con esta última opción, la ficción turca finalizará la semana del 27 de agosto. Pero si Antena 3, que está haciendo grandes números de audiencia gracias a Mi hija, elige dividir cada capítulo en dos nuevamente, la ficción finalizará la primera semana del próximo mes de septiembre. Sea cual sea la opción, falta muy poco para conocer el final de la historia. Berengokil dice es la niña de 11 años que se robó el corazón de toda la audiencia gracias a su interpretación de Oikwem, mi hija. La pequeña tiene un gran futuro por delante. También trabajó en la otra telenovela turca que transmite Antena 3 llamada, Mujer.